Nano Top, producción audiovisual, producción audiovisual, Expoferia Pacámbaro 2018 Que será dueña de mi amor y dueña de mi querer ¿Cómo será, no sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será, no sé? ¿Será chiquita? ¿Será grandota? ¿Cómo será, no sé? ¿Será bonita? ¿Será preciosa? ¿Cómo será, no sé? ¿Estará flaquita o estará bien buena o tonta? ¿Cómo será, no sé? ¿Cómo será, no sé? Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también, no sé Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también, no sé Con muchos saludos para Toño y Nina Ya andaban por ahí, ya no lo vemos Y a la amiguita Alex también, con mucho cariño Se ve Chaparrita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una pelirrona ¿Cómo será? No sé, será chiquita, será gantota ¿Cómo será? No sé, será bonita, será preciosa ¿Cómo será? No sé, será flaquita o será gordotota ¿Cómo será? No sé, cómo será, no sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura, también lo sé Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también lo sé ¡Epa! Y nos vamos en esto que se llama El barrandero enamorado para ustedes, con mucho cariño ¡Venciales! 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 Andar en la parranda, con los amigos siempre contorreando A las chamacas siempre vacilando, no me gusta andar en la parranda Si voy al cine voy acompañado, si voy al baile, bailo bien pegado Y a las chamacas yo las quiero mucho, por su carita y todo lo demás Una chamaca me está enamorado, le digo frases llenas de cariño Ella me dice que no me quiere nada, porque me gusta andar en la tomada Y yo le digo nena de mi alma, si correspondes a este mi cariño Yo te lo juro que canta mi destino, porque me gusta andar en la parranda ¡Ay! ¡Qué bonito baila muchacha! ¡Échale! Una chamaca me está enamorado, le digo frases llenas de cariño Ella me dice que no me quiere nada, porque me gusta andar en la tomada Y yo le digo nena de mi alma, a este mi cariño Y yo te lo juro que canta mi destino, porque me gusta andar en la parranda No me gusta andar en la parranda Otra vez Sí que me gusta andar en la parranda Están lámparo Porque me gusta andar en la parranda Ahí, ese tema bonito Va a gozar, vámonos No me gusta andar en la parranda Gracias.